Aplausos a él, gracias al Señor, por la vida que me has dado. Te doy gracias, mi buen Dios, por todas tus bendiciones. Yo lavaré tu nombre con todo el corazón. Aplausos a él, gracias al Señor, por todas tus bendiciones. Gracias al Señor, por la vida que me has dado. Te doy gracias, mi buen Dios, por todas tus bendiciones. Yo lavaré tu nombre con todo el corazón. Te doy gracias, mi buen Dios, por todas tus bendiciones. Te doy gracias, mi buen Dios, por todas tus bendiciones. Te doy gracias, mi buen Dios, por todas tus bendiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!